y vamos a ver qué sacamos aquí vamos a ver qué sacamos aquí esto es una maravilla que ha comprado nuestro amigo aaron ferrero vale en que ir un puntocom esta es en español que bronce sólo me quedan tres más de estas en inglés que son más caras todavía no me preguntes por qué pregúntas el al proveedor pero ahí está vale y ya están puestas en la web también las tres de estas vale última que tengo en español se la va a llevar nuestro amigo aaron ferrero que la ha comprado en cable en puntocom vale mucha suerte aaron te deseo la mayor de las suertes ya lo sabes y vamos a ver si empezamos con suerte vale vamos a hacer si empezamos con suerte yo voy a empezar dedicándote una buena tocada de pezones para traerte mi suerte vale porque creo que te la mereces aaron lo que te merece es que saque algo de aquí bueno vamos a ver qué sale vale los códigos no sé qué los de los de yo los doy aaron os regala los códigos por si queréis abrir estos sobres en online venga pezoncitos prosmos nine tails toge de maru uno de los pokemon preferidos de mi hija la rubia no todo el búner y globo pas dainamo por ua shell met rivers y vamos chandelure empezamos bien y vamos a ver si tenemos algo energía guantes esponjosos shandlash su alumn la terpi mor pica y vi shelter voltor es kitty rivers y un landorus holográfico otro hit pero no queremos que salga no lo sé otro hit la verdad está muy guapo muy guapo vamos al lío vamos al lío por favor sácame algo ya que ibron vale sácame algo ya tío vale ya ya por favor yo quiero más hits es ligo qué mirad qué artes cuanto menos raros podrán ser más gustos más que les guste más a la gente menos pero joder mirad qué claustia claustia más raro orbis choir jinx shell met trilbur burbuy market bullpix rivers y verá que algo qué precio preciosidad qué preciosidad no sé qué dices tú aaron pero a mí me ha flipado a mí me ha flipado el cartón por favor a ver qué sacamos de aquí para energía a ver qué sacamos de aquí para energía fallings simsour walkie talkie cruzado dynamo miauz de galar goziflu ampur ibi luxio rivers y y un dragapull holográfico un hit que no mola porque solo pero sí que mola la carta eh no nos engañemos que la carta está muy guapa eh vamos al lío pa tenemos energía copera jaj un chef vemos que cocine bien mccargo launcher grow light estufel sigrid oxel heliolisk este vendrá pronto a pokemon go eh este vendrá pronto a pokemon go ya os lo digo yo guapísimo en riversito y un toxtricity holográfico que arte más guapo eh es que no lo tengo hecho eh me va a joder energía sexto graveler musharna quillfish dynamo miauz de galar goziflu ampur sandrius que guapo eh reverse y un swamper holográfico me picaba el pezón ahora eh arón me picaba el pezón arón energía musharna kid morelchef duran pansir Mainum volto hoy por sola de galar del cat y rivers y qué guapo tío y guapo esté estando la chandelure v full art y guapo bonito media vuelta para ver si hay suerte energía pase de combate vi sexto gravele rufan impidim snom onyx jigglypuff balto y rivers y un bater free holográfico media vuelta vamos a ver si hay suerte deseo que salga suerte vale estamos en la mitad hayamos 5678 con este sería mira con este va a ser el noveno vale el noveno energía marston cualquier tal que cruzado el mismo sí me sé si me sé el y opta el gulú gos y flú más kit más más sanz riu ya se me va la voz y todo chitl y un brilo move vamos sí señor pues hit energía gramo bot es un cramoran pero con un robot el de gos perserker de galar lo habíamos visto aún autodile no paran de moverse las cartas te voy a poner aquí phantom snorlax snom drippy no lo mismo con trippy miauz de galar y obstagún holográfico otro hit yo te lo mando sin problemas pero no te lo va a vender nada ya te lo digo yo energía perserker para que me venda a mí lo que me ha costado energía brillo de camila gumi de todas maneras estoy diciendo que te lo dejo a precio proveedor tienen 36 luisito los 130 en inglés está seguro que son a precio proveedor y esto es igual bueno tengo que sumarle el IVA como en todos lados arrocuda snobble geodude zizlipid darmanitan de galar y pum gridin v full ar gridin v full ar oye pues llevamos dos full ars heliolisk gramobot eldegoss pasculin grubin monkey grogong pancir púrsula de galar reverse y un toxicity holográfico pero no el mismo de antes sino otro arte otro arte holográfico fijaos claro que tiene un un la de la colección por supuesto este es el de el golpe fusión en energía nine tails toge de maru veloz ball falinx chetel bouillabai deupier miauz zizlipid reverse y vamos lucario v vamos 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 al lío pa energía rosmoz guantes esponjosos emisor ansage buffan laigar es lukma es kitty macujita reverse y y un deoxis holográfico otra otra holo tío por favor que yo creo que la merecemos ya yo creo que merecemos un poquito de magia energía sexto un poquito digo eh tengo 14 hits en la mesa eso lo digo eso madre sexto cambiador cruzado croconaut smirgol garbaña clamper morpeco scarberry mis pezones federale gator y tiranitar tiranitar v tiranitar v que guapo también eh que guapo también eh que me dice si o no lo hacemos o no hacemos 15 hemos dicho que llevamos pues mira me voy a tocar el pezón para que sea 16 energía croconau escadril duke wall caterpillar morpeco ibi shilder voltor arrocuda reverse pum meutube max que guapo tío está entrando a la tosito que guapo atención holográficas de oxys obstagun de galar butterfree swamper dos toxtricity totalmente diferentes dragapul landorus tenemos de uves tiranitar lucario que guapo por favor brilum chandelure tenemos de uves fular atención gridding chandelure tenemos también un miu uve max vale fular tremendo y el gengar v max uve max pular y y y y y y